Para no tener granitos, a veces sí me salen, cuando estoy en mis días me salen granos normales, es tan normal Pero lo que hay que hacer es siempre quitarse el maquillaje, o sea siempre, antes de dormir, bañarse con un limpiador Luego aplicarse tónico y hacerse esto con el tónico y luego una crema hidratante y a dormir Y en la mañana lo mismo, pero de últimas después de la crema hidratante, bloqueador solar y ya Sexy centro de mesa, no conozco a Argentina, estás hermosa hoy, gracias Ups, esa canción que, no más Que única tónica de nada con el bebé súper sexy Uy, ojalá yo tuviera ese color de piel Te ves súper espiritual Yo soy un ser espiritual Acá donde me ven loca, tatuada y hasta palputas Yo soy un ser súper espiritual, o sea para mí eso es algo tan importante en la vida Importante, importante Hola, buenas noches Hola Hola Bueno chicos, yo creo que esto ya se me va a descargar, voy a poner a cargar un poquito el celular Acabé de subir una foto, si quieren vayan y la comentan Vayan y la comentan Sería genial verlos ahí en los comentarios Y si no, pues entonces está bien, no me importa tampoco Bueno, me largo Me largo Me largo